Bueno, sabemos que va a ser un partido duro, vamos preparados para eso. El equipo está confiado de que lo puede hacer tranquilamente. Con muchas chances de jugar el domingo, para vos que sumaste por ahí pocos minutos, ¿cómo juega en la cabeza eso? No, estoy tranquilo, me preparé durante el año. Bueno, si me toca jugar, bienvenido sea, y si no, bueno, apoyaré donde me toque. Si me toca entrar, voy a dar lo máximo, y si no me toca, también voy a seguir apoyando al equipo. Siempre habló Foresteros de Bozzi, de Gaetani, como los proyectos que tiene Gimnasia está pensando en el 2024. Esto de esperar, esto de tener paciencia para vos fue importante, y más que nada pensando en un futuro, ¿no? Sí, hay que mantener la cabeza fuerte, como dice el técnico, pero ahí somos un proyecto a largo plazo para el club, que, bueno, es un club lindo para estar, así que, bueno, si es un proyecto, bienvenido sea también. Son, a ver, hoy creo que cuando uno pregunta no son candidatos, pero van a jugar sin esa presión que es más linda, ¿no? Nosotros nos creemos candidatos, tenemos un buen equipo, tenemos la confianza, y bueno, eso creo que es clave para afrontar el partido. ¿Nos obliga quizás la necesidad de ganar a salir mucho más a buscar el resultado? Nosotros sabemos a lo que vamos a jugar, vamos a estar tranquilos, tenemos un buen equipo, tenemos en buenas líneas buenos jugadores, así que vamos a ir tranquilos por eso. Te preguntabas hace un año cuando estabas en Unión de Sunchales, ¿por ahí pensabas en jugar una semifinal este año? No, pero bueno, gracias a Dios hoy me toca estar acá y hay que disfrutarlo. Viremos con toda la fe del mundo a tratar de pasar. Hay hasta una tranquilidad en el vestuario, no por subestimar ni nada, pero creo que se prepararon mentalmente para este momento, ¿no? Sí, durante todo el año, durante todo el año de noviembre que arrancamos a entrenar el año pasado, hasta el día de hoy el equipo tiene un objetivo y bueno, trataremos de ir en busca de ello. ¿Sienden que Olimpo no es el candidato y los candidatos son ustedes? No, el Olimpo es un gran equipo, seguramente tiene gente de experiencia como tenemos nosotros y va a ser, ojalá sea un lindo partido. ¿El hecho de que Siale los conozca la mayoría de ustedes es una ventaja o no? No, no, creo que no. Nos tuvo por ahí algunos jugadores el año pasado, como por ahí ya lo dije, no teníamos el mismo nivel por ahí que tenemos este año, así que nada, veremos qué pasa. ¿Cuál es el set de viaje de Matías Virgen? Porque te veíamos subir con almohada, con todo, ¿no? Por este largo. Sí, colcha, almohada, almohadita, todo, así que bueno, nada, un viaje largo. Llegar mañana a la noche y ahí pensar en entrenar dos días más lejos de Salta, por ahí hasta tratar de buscar que esto sea hermético, que no se meta demasiada gente de afuera, ¿no? Ah, sí, tranquilo, no hay que buscar la quinta pata de gato, como se dice, así que nada, lo mismo de siempre, el mismo viaje que por ahí hacemos acá a 8 o 10 horas, lo mismo va a ser el viaje allá a Bahía. Pensando por ahí en la posibilidad de que Chávez esté a tu derecha en este partido, ¿le da mayor ataque, mayor profundidad a este plantel? Ah, bueno, eso era el técnico que si está o no está ahí, él tendrá sus cosas para, si lo pone ahí, no sé quién, todavía no dio el equipo, así que bueno, no sabemos quién va a jugar. Siempre para vos los duelos con la gente del sur es especial, no te digo de la zona, sino cercano, ¿este también tiene un condimento aparte o no? No, por ahí es la primera vez que voy a enfrentar a Olimpo, entonces una linda cancha, un gran club, calculo que nosotros iremos a jugar una cancha que está linda, que también nos va a servir a nosotros, y nada, aprovechar, disfrutar el momento que estamos viviendo, que no se vive todos los días, así que pensé que el año pasado estábamos de vacaciones a esta altura, así que nada, disfrutarlo, lo que mayor se pueda. ¿Ya tenés compañero de cuarto para estos días o no? No, siempre a Bahía, así que seguramente será él.